Bueno pues 18 de noviembre de 2023 feliz año nuevo a todo el mundo y vamos a hacer voy a mirar para allá a ver si está funcionando si está funcionando vamos a hacer una pequeña prueba análisis de sonido caseramente como suelo hacerlo yo en el cual vamos a coger tres guitarras que tienen pastillas de tipo single coil vamos a coger una estrato normal, un estrato de toda la vida concretamente va a ser una Fender México 40 aniversario 40 o 50 aniversario que es de mi hermano mi hermano Roberto que me la ha dejado y la tengo aquí por casa esta va a ser digamos la pastilla single coil estándar que estamos acostumbrados a oír luego vamos a coger una Squier que tengo una telecaster con P90 para que veamos la diferencia de sonido y por último la que tengo ahora mismo aquí en la mano que es una Jazzmaster que tiene unas pastillas single coil que son específicas de Jazzmaster vale hay cierta confusión entre este tipo de pastillas y las P90 no son P90 son distintas luego lo vemos en un poquito más detalle lo que quiero decir es que lo que decía al principio como casero las conclusiones las sacáis vosotros mismos yo no voy a decir ni cuál es mejor ni cuál es peor porque en realidad cada una vale para lo que vale y hay que tener en cuenta porque por ser una una producción muy casera la que estoy haciendo que tener en cuenta que las guitarras son absolutamente distintas es decir que no solamente el sonido de las pastillas es lo que influye en la guitarra como tal sino el resto de componentes el resto de hardware el resto de la escala concretamente que está una escala un poquito más larga que en las otras todo eso tiene tiene que ver con el sonido final pero por lo menos para que tengáis una idea relativamente clara de las diferencias fundamentales pues os va a servir el vídeo vale entonces lo que voy a hacer es coger el mismo preset para un preset de la Axe FX que tengo en casa como comentado y voy a poner las distintas guitarras para que para que podáis escuchar la diferencia de sonido bueno pues nada que allá que vamos no se ha olvidado comentar que voy a poner solamente la pastilla del mástil y la pastilla de agudos la del mástil la del puente voy a ignorar las posiciones intermedias porque el abstracto bueno tiene dos posiciones intermedias más y tiene la pastilla del medio todo eso lo voy a ignorar y solamente me voy a concentrar en la pastilla del mástil y la pastilla del puente y voy a intentar tocar lo mismo vale me va a resultar relativamente difícil vale porque voy a estar improvisando nada en concreto simplemente procurar tocar lo mismo en las tres guitarras y en tres sonidos limpio surfero crunch y por último lead vale bueno vamos al lío y y y y y y Sincronización Andrea Oroz 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 poquito más cañerita y por último las p90 la square con p90 que que suena más cañera pero también como más grave más cálida que puede ser mejor para unas cosas o no en mi caso para mi modo de tocar creo que las p90 perdón que las pastillas de las jack masters son adecuadas son las perfectas porque me dan la definición que yo me gusta tener sobre todo las cuerdas graves y a la vez tienen más caña que lo que sería una estrato caster normal y corriente y eso pues la verdad que me gusta para 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 solear y nada ahí os quedáis ya cada uno que elija lo que más le guste yo creo que para para mi gusto lo que hemos comentado las pastillas de jazz master venga con dios